Damos gracias a Dios por lo que se ha podido alcanzar hasta este momento y esperamos que el mismo Dios que comenzó también estará en el término de esta actividad. Y yo dentro de lo que usted me dice, dentro de la preparación de esto, tengo que reconocer que Dios fue muy sabio en elegir a las personas y me refiero dentro de los tres pastores. El pastor Sergio Morales, de la iglesia de Peña y de la Lene, él tiene una vasta experiencia en cuanto a congresos, ya que él viene de los congresos de jóvenes. Por lo tanto, quien ha hecho el gran trabajo de logística ha sido el pastor Morales y que damos gracias a Dios porque hasta el momento ha salido todo bien. ¿Cómo espera usted que termine este congreso nacional? ¿Cuál es su expectativa de lo que va a ocurrir cuando las delegaciones, los hermanos, los representantes regresen a sus iglesias locales? Bueno, el ver llegar a los hermanos en el día de ayer, que a mí me asombró mucho nuestro culto inaugural al ver una gran cantidad de hermanos voluntarios que expresaban el deseo de llenarse de la presencia de Dios, partimos con un culto glorioso, un mensaje que yo creo que bendijo a todos nosotros. Y por lo tanto, los temas, el tema especialmente de hoy también ha sido de mucha bendición y creo que Dios va a manifestar esto de menos a más. Por lo tanto, yo creo que ellos se van a ir contentos, con mucho ánimo y como dijo mi obispo, siendo hombres que van a valorarse en la obra del Señor, hombres de valor. Gracias por ver el video.